Buenos días y gracias por seguir aquí. Hoy ha habido gobierno extraordinario, aunque comparezco tanto como portavoz como consejero de Cultura, un gobierno extraordinario de un asunto que no pudimos llevar a gobierno el miércoles pasado, que había el ordinario por una simple razón de días de libranza de personal de intervención, del interventor. Y el asunto ha sido porque acabamos de aprobar la resolución de mutuo acuerdo del contrato de gestión y explotación del Centro Música en las Armas, por causas sobrevenidas. A partir de ahora, el contrato es una ampliación del servicio, pero queda resuelto de mutuo acuerdo. Esta resolución implica un resalcimiento económico a favor del contratista, que sabéis que es el fantasma de producción social limitada, por 112.000 euros. Y que, a su vez, esta resolución obliga al fantasma a continuar la prestación del servicio hasta que se formalice un nuevo contrato, que resulte de un nuevo concurso público, que resulte de un nuevo pliego de condiciones para el espacio. Os hago un contexto porque, además, estamos hablando de un espacio esencial, fundamental, icónico, las tres cosas, esencial, fundamental e icónico para Zaragoza. No solo para el distrito del casco histórico o para San Pablo, sino para toda la ciudad. Yo creo que nadie, en su sano juicio, culturalmente hablando, puede cuestionar la importancia, el valor y el añadido, las aportaciones que las armas han hecho a Zaragoza. Las razones por las cuales resolvemos este contrato es porque la gestión, explotación de los espacios para actividades e iniciativas empresariales que están relacionadas con la música contemporánea y con la cinematografía en este espacio, en las armas, que, como sabéis, sale de un pliego el año 2011 y que, después, se reajudicó en 2014, después de que el fantasma ganara un juicio al primer adjudicatario, no son posibles. Esta decisión viene respaldada por varios informes municipales que os quiero citar. Uno, fundamental, de raciones económicas, fundamentalmente económicas, de explotación, de rentabilidad económica y de posibilidades, que ha hecho la Oficina de Información y Análisis Económico del Ayuntamiento. El segundo informe que ha hecho la Asesoría Jurídica Municipal. El tercero que ha hecho Zaragoza Vivienda, que hasta ahora era la responsable del espacio y del proyecto, en colaboración con Zaragoza Cultural. La cuarta es de Zaragoza Cultural. Y el quinto informe es del Departamento Jurídico del Área de Economía y Hacienda. Todo empieza cuando, en 2017, el año pasado, hay un escrito que presenta el Fantasma Producciones, muy documentado, por cierto, donde alega imposibilidad para cumplir varios aspectos del pliego de condiciones por causas sobrevenidas y que no son imputables a su responsabilidad. Suena paradójico, pero es así. Son condiciones que debe llevar a cabo porque le obliga a eso el contrato del pliego, pero que son condiciones imposibles porque se lo impide el propio ayuntamiento. Es decir, el pliego no se hizo de la mejor forma posible. Esto es lo que después han valorado los cinco informes que os digo y que han decidido jurídicamente que el ayuntamiento debe invenenizar, además de romper el contrato de mutuo acuerdo, con 111.572 euros a la adjudicataria que, insisto, es el Fantasma Producciones. En esas cuestiones incluidas en la explotación del contrato, que no se pueden cumplir porque quien las exige las prohíbe, el ayuntamiento exige y prohíbe a la vez lo mismo, andan varias que os puedo citar. Por ejemplo, una terraza de cafetería en el patio interior de las viviendas, que hay normas que lo impiden. O las restricciones para la plaza Mayonado de Cavia, que hay normas municipales que impiden. O espectáculos que no se pueden llevar a cabo, pero que exige para que sea rentable el proyecto, el propio pliego, que, al no haber aforo y no poder controlarlo, también lo impide el propio ayuntamiento. Y así una lista que después podemos, si queréis, concretar. Es decir, otra, por ejemplo, no poder explotar los cuatro estudios de grabación para actividades de formación o de promoción de grupos musicales, porque nunca se acabaron de insonorizar. Los informes que os cito, los cinco, reconocen que el centro de las armas es un motor cultural para la ciudad y que la viabilidad futura, y esta palabra para mí es clave, el futuro, pasa por un proyecto de nueva licitación. ¿Por qué digo esto? Porque, aunque no lo dijeran los informes, yo creo que, insisto, nadie en su sano juicio, aunque me temo que habrá alguien que lo intente, nadie en su sano juicio y con cierto conocimiento de la realidad cultural de la ciudad puede cuestionar ni el funcionamiento, ni la importancia, ni las enormes aportaciones culturales, musicales, teatrales, cinematográficas y sociales que el centro de las armas le ha hecho a San Pablo, al casco histórico y a Zaragoza, económicamente hablando incluidas. Digo esto porque no se cuestiona el proyecto, no se cuestiona el espacio, no se cuestiona su ubicación, lo que se cuestiona, y por eso de mutuo acuerdo se rompe el contrato y se indemniza, es que esto sea posible llevarlo a cabo un día más, porque las mismas cuestiones que el pliego exige son algunas que el ayuntamiento prohíbe. El problema no comienza ahora, ahora termina el problema y empieza la solución. El problema empieza hace unos cuantos años, ahora le ponemos fin al problema, comienza la solución y hablamos de futuro. Porque este espacio fundamental para la cultura zaragozana y además muy coherente con el modelo cultura de la ciudad, que por cierto me viene el pelo decir que este fin de semana en Toulouse, en una reunión de una red internacional que se llama Citizen Lab, donde había muchísimos ayuntamientos europeos, han puesto a Zaragoza, comillas, como caso modélico de estudio en la cultura, en los nuevos modelos y en la participación cultural, eso lo dicen los europeos de nosotros, de Zaragoza, viene muy al pelo este proyecto. Lo que hacemos es poner las soluciones. Lo más importante, el espacio, el futuro va a continuar, se obliga a la adjudicataria a que continúe hasta que haya nuevo pliego y nueva adjudicación. Ese nuevo pliego va a cambiar las condiciones, entre otras cosas, para que tenga obligatoriamente una mayor y más coherente implicación con la realidad sociocultural del distrito y del barrio, que son cosas distintas, y también para recoger algunas cosas que desde hace un tiempo, meses, tanto el plan integral del casco histórico, el PICH, como la Junta del Distrito, como la propia Zaragoza Cultural, llevamos trabajando con los vecinos y vecinas, con entidades sociales del distrito, para ver qué cosas deberíamos cambiar. Y para que eso sea recogido el nuevo pliego, seguimos trabajando. Un pliego que va a hacer posible la rentabilidad social del espacio, coherente el derecho al descanso, la realidad sociocultural con la explotación musical y cultural del espacio, porque no son incompatibles, no lo van a ser, que recoja una mayor implicación con la realidad sociocultural del espacio y que reconozca, como hasta ahora ha venido haciendo, que reconozca que las armas han cambiado social, económica y fisionómicamente ese sitio, el distrito, el barrio y la ciudad, y que, insisto, para nosotras es un espacio incuestionable. Esto en cuanto a futuro. Y como sé que lo vais a preguntar, los plazos con los que trabajamos son desde ya, queda recibido el contrato, automáticamente queda prorrogada la gestión por parte del Fantasma Producciones hasta aquella nueva adjudicación, queremos antes de fin de año tener un pliego sacado a concurso y en los calendarios y plazos que marque la norma a ver si de aquí a muy poco tiempo tenemos adjudicado las armas a un gestor con esas nuevas condiciones que hagan esos pliegos. Plegos que, por supuesto, consultaremos con la Junta de Distrito, con el PIS, con los vecinos, con cualquier sector implicado para que podamos aprender más de lo que estamos aprendiendo en el proceso de mediación con el PIS y la Junta de Distrito y podamos hacerlo público. Esto quería contaros. Cualquier pregunta, aquí me tenéis para lo que os pueda contestar. Recordad que es un espacio público municipal que va a seguir siendo un espacio público municipal de gestión compartida, como hay muchas más en la ciudad, mediante concurso público de méritos y proyectos. Y que, insisto, los grandes cambios aportados por las armas al barrio para mí son incuestionables y para la ciudad. La cuestión es que esto es insostenible, que no había forma de continuarlo porque los pliegos no se adecuaban a la realidad zaragozana y mucho menos ocho años después. ¿Cualquier pregunta? Y, además, tenéis por aquí a Sergio Binadé como representante del Fantasma Producciones, por si queréis su versión o sus opiniones. No, que no están. Perdón, sí. Ah, perdón, sí. Por partes, que era antes José Antón y mi cabeza ya está un poco mayor. Una, preguntas por la cuantificación, ¿por qué son 111.572 euros los que se inicia? Bueno, eso es un informe que hace la Oficina de Información y Análisis Económico. Ellos tienen una aportación de documentación que aporta la empresa adjudicataria que, además, viene avalada por informes del Colegio de Arquitectos de Zaragoza y otro más del informe del Colegio de Ingenieros e Ingenieras y esa oficina que no depende de cultura ni de nadie lo que hace es un informe económico y dice ciertamente a la luz de los datos aportados es imposible y hay por un valor de 112.000 euros aproximadamente cuestiones que podrían haber rentabilizado al espacio y que no han sido posibles porque, aunque fueran obligaciones planteadas en el pliego y en el contrato, son a la vez prohibidas o dificultadas o impedidas por el propio ayuntamiento. Eso lo hace la Oficina de Información y Análisis Económico que dirige un excelentísimo, excelente, un magnífico funcionario llamado Fernando París. La tercera pregunta era la segunda se me ha olvidado y la tercera era la de los espacios de grabación. Bueno, desde el 17, lo dije antes, en diciembre del 17, en diciembre de 2017, es que lo dije muy rápido, Antón, en diciembre del 17 el contratista, el fantasma, hace llegar un documento extensísimo, amplísimo y documentadísimo al ayuntamiento y lo empezamos a trabajar. ¿Por qué concluye ahora o pudo haber concluido el miércoles pasado si no hubiera estado de vacaciones algunas personas de la intervención? Bueno, porque hemos pedido estos seis informes y hemos trabajado muy aduamente para ver qué, cuánto, por qué, cómo, incluso si sí o si no y de qué manera. Y son estos seis informes como veis perfectamente trabajados además de los que aporta la adjudicataria que son los colegios de ingenieros y de arquitectos los que nos hacen tomar esta decisión desde diciembre del 17 y la tercera eran los estudios de grabación. Bueno, como tenemos que trabajar estamos trabajando ya en un borrador como tenemos que trabajar en un pliego nuevo y ese pliego lo vamos a trabajar desde Zaragoza Cultural y además lo vamos a consultar con la Junta de Distrito con el pitch con el proceso de mediación y lo vamos a hablar con el distrito con el sector con las salas de música con todo el mundo que pueda aportar algo veremos qué dice ese pliego. Entonces, ahora no tomamos ni anunciamos ninguna decisión tan concreta como esa a ver cómo son los pliegos. A lo mejor en los pliegos se establece que debemos terminarlos o no. Los pliegos se establecen que debe ser cosa del nuevo adjudicatorio o no. O que desaparecen o no. todo eso tan concreto son lo que verán los pliegos después de nuestro proceso previo de trabajo y consulta. Lo que hemos decidido es resolver o sea, suspender anular de mutuo anular nuestra palabra suspender de mutuo el contrato de gestión y explotación de las armas por causas sobrevenidas. Conte por qué. Y a la vez exigir al actual adjudicatorio que hasta que haya otro prorogue su actividad. La actividad es la que programe y decida el centro musical de las armas. Que por cierto, en este periodo de mediación con el pitch y con la junta de distrito ya ha trabajado muy mucho por y con los vecinos del barrio. Pero eso se lo preguntáis directamente al fantasma si queréis. El ayuntamiento no pondrá ningún inconveniente a las cosas que son perfectamente legales y lógicas. Los mercados, los conciertos, la maravillosa programación cultural de las armas que ya os digo que es famosa en Zaragoza, en Aragón, en España y fuera de España la tiene que continuar llevando a cabo hasta que haya adjudicatorio nuevo la actual adjudicataria. Pero parecía como un moral de la gente que no en el momento lo impedía. Pero los que impedía los impedía ya no se producían y eso es lo que hacía insostenible económicamente, financieramente y empresarialmente no para ganar dinero sino para mantener el espacio municipal de gestión compartida. Pero eso ya no ocurría. ¿Quieres subir, Sergio? Siéntate, por favor. Es más fácil que aprovechar los micrófonos. Siéntate aquí y si hay preguntas para ti. ¿Esta la quieres contestar? Hola. Muchas gracias por venir. Si la pregunta concreta es si los mercados van a seguir, sí, igual que va a seguir todo lo que esté en nuestra mano. O sea, nosotros vamos a continuar con la actividad porque creemos que es nuestro deber y porque es de interés. Nuestra mayor prioridad es el interés público y el interés de que las armas sigan siendo ahora y en el futuro lo que ha sido hasta ahora e incluso mejor. Me gustaría, perdona, insistir. Este era el problema. El problema ya ha desaparecido. Ahora estamos hablando de la solución futuro que es plego nuevo hablado, trabajado, pactado, negociado con el sector profesional y con el vecindario, etc. plego nuevo para que las armas no solo continúen sino que continúen mejor y con mayor implicación en el distrito y en la ciudad. El problema desaparece, nace la solución. Esto para mí es lo más importante, perdonad. ¿Te vas a presentar? Segurísimo, vamos. Desde luego con más fuerza que nunca. O sea, evidentemente si hemos estado dando el callo como creo que lo hemos dado con unos pliegos creo que bastante mejorables y una previsión bastante mejorable desde luego será si hacen bien las cosas y se presentan unos pliegos en condiciones queremos estar ahí y con más fuerza que nunca, vamos. Entiendo entonces que se van a multiplicar los pliegos para adaptarse a lo que existe en la normativa municipal pero no sé si quizás se han planteado flexibilizar algunas normativas para que algunas actividades se pudieran hacer. Sí, no y no. Es que había tres comas allí si te contesto con claridad espero. Los pliegos no se van a adaptar a nada. No, no. Los pliegos no se van a adaptar a nada. Los pliegos van a ser nuevos. Unos pliegos nuevos para un concurso nuevo que posibilite que el magnífico trabajo de las armas continúe que el magnífico espacio de las armas siga trabajando y que tenga mayor implicación con la realidad sociocultural del barrio y del distrito que siga siendo considerado un equipamiento público de la ciudad y no solo del barrio y que para quien gane la adjudicación le permita insisto no ganar dinero que es que eso no ocurre en ningún espacio compartido se gana dinero sino que lo haga sostenible es decir ganancias y pérdidas inversión y entrada de dinero que sea sostenible no hay que modificar ninguna ordenanza pensando en un espacio existente hay que crear espacios existentes pensando en que sean lógicos con las ordenanzas y crear ordenanzas pensando en los modelos culturales del siglo XXI por eso digo que no se piensa modificar ninguna ordenanza en ese sentido sino hacer unos pliegos no modificarlos para adaptarlos a nada sino pliegos nuevos para que las armas sean sostenible aún más importante e impactante en la ciudad aún más positivo para el cambio y que aún aporte más cosas buenas al barrio porque nadie podrá negar que un barrio que era como era es muchísimo mejor en todos los sentidos gracias al trabajo cultural de las armas ¿te he contestado? ¿sí? Yo puedo decir lo que estaba en nuestra reclamación nosotros reclamamos que evidentemente además el pliego era muy claro en cosas que no solamente nos dejaba hacer o sea que teníamos derecho a hacer sino otras que teníamos el deber de hacer entonces había varias fundamentales una evidentemente son los estudios de grabación otra es el uso del patio interior del Peri de Casta Álvarez y las armas donde ya se celebraba un mercado que hemos respetado el mercado de las armas que no lo organizamos nosotros y se siguió celebrando donde se nos permitía poner una terraza teníamos que hacer un cine de verano y nadie cayó en que esa espacidad tenía unos horarios de apertura de cierre que no se podía cerrar para hacer una actividad privada y cobrar una entrada pues una serie de factores que no se podían llevar a cabo ahí te he nombrado tres solamente en el perímetro en el Peri Casta Álvarez y luego pues evidentemente el uso de la plaza Mariano de Cavia donde también teníamos derecho a explotarla y evidentemente no somos quien ni la normativa permite que nosotros cerremos ese espacio para cobrar una entrada y por mucho que podamos pedir una barra que siempre la hemos tenido que es decir nosotros en teoría en esos pliegos teníamos derecho a utilizar los espacios y el deber de explotarlos no es que se nos permitiera sino que teníamos que lidiar con un montón de factores sobrevenido además con la convivencia vecinal que es un factor en el que nosotros desde el primer momento hemos dado la cara y hemos estado ahí para poner soluciones a las cosas con los vecinos que bueno nos generaba un perjuicio claramente económico y entonces pues hablando con nuestros abogados nos marcaron un poco el camino de que nosotros no teníamos por qué estar sufriendo todo lo negativo y sin poder disfrutar de lo positivo que implicaban los pliegos porque cabe recordar a todo esto y lo intento recordar siempre muchas veces que a diferencia de otros espacios las armas es un espacio público de gestión 100% privada y que ahí nosotros nos hemos pagado desde el día uno la luz el agua los suministros las reparaciones los mantenimientos o sea absolutamente todo entonces era una situación en la cual todas las ventajas no podíamos aprovecharlas pero sí que teníamos que cumplir con todas nuestras obligaciones y de hecho no hay ni una denuncia ni un fallo en nuestro expediente hemos sido bastante buenos inquilinos creo me gustaría hacer un matiz sobre tiene que ver con esto que dice Sergio pero con la información de la cuantía económica que hay que aportar como daños y perjuicios los daños y perjuicios he dicho que se valoraban en 111.572 euros y bueno aquí hay un matiz muy importante porque una parte de esta cuantía de este importe que se les indemniza proviene de gastos que la empresa adjudicataria la concesionaria el fantasma el fantasma ha pagado pero que correspondía pagar al ayuntamiento así de confuso era el conflicto y los pliegos es decir ellos han pagado cosas que debía pagar la propiedad que era el ayuntamiento a través de las sociedades ¿me explico? no son 112.000 euros porque no han podido hacer cosas que les hubieran reportado dinero en algún sentido sí en una buena parte es una indemnización porque han pagado cosas que debía haber pagado el ayuntamiento en su idea eso también ha ayudado a la confusión y a la insostenibilidad económica del proyecto en esto ha habido una comunicación por parte de los primeros informes en los cuales evidentemente nuestra petición era mayor porque consideramos que el daño que se nos había hecho era bastante mayor pero bueno entendemos que nosotros siempre hemos tenido en la cabeza el bien del espacio ya lo demostramos cuando una sentencia dijo que éramos los legítimos adjudicatarios del espacio y cuando se presentaron los recursos pactamos extrajudicialmente con el ayuntamiento y con el anterior concesionario el poder entrar y empezar a trabajar cuanto antes ya lo demostramos entonces que esa era nuestra prioridad eso nos costó mucho dinero porque renunciamos a una sentencia que decía que se nos tenía que indemnizar por el lucro cesante que habíamos tenido todos esos años ya lo hicimos porque pensábamos en el bien del espacio y de la ciudad y creo que una vez más lo volvemos a hacer y no lo vuelvo a hacer yo solo lo hago yo y lo hacen todos mis trabajadores y toda la gente que está ahí dando el callo y que piensa que la solución es esta que la solución es poner unas nuevas reglas del juego justas en las que podamos desarrollar nuestra actividad y eso es lo que queremos no pensamos más que en eso una cosa más para acabar si queréis por la hora digo que hay más vuelos o capeas o como se diga ahora la propiedad de las armas era Zaragoza Vivienda es el ayuntamiento a través de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda bueno en este acuerdo de esta mañana también pasa a ser directamente del ayuntamiento y luego el ayuntamiento se lo encomendará a alguien o a nadie o habilitará o no a otra sociedad que lo lleve a cabo la cultura por ejemplo pero esto es muy importante fijaos es que las armas era de Zaragoza Vivienda un proyecto sociocultural de esta magnitud en la sociedad que tiene que ir a cabo las políticas de vivienda pública de la ciudad bueno eso también ha cambiado desde esta mañana por eso digo el problema ha acabado ahora comienza el futuro nuevo ¿algo más? me gustaría adelante Sergio bueno que estoy a vuestra disposición para ampliar cualquier información o las dudas que tengáis sobre el futuro más inmediato o lo que necesitéis saber y pongáis posición vuestra para lo que haga falta ¿cuántas personas trabajáis ahora en el empleo directo? directamente ahora mismo cuatro siete doce personas en el empleo directo hemos llegado a ser casi el doble pero la necesidad nos ha obligado a hacer estos recortes todo el trabajo está recayendo sobre solamente estas personas que se están dejando la piel insisto en esto y bueno pero luego indirectamente es casi incalculable porque luego tenemos gente contratada en otros tantos con contactos temporales que dan cobertura a los mercados a los eventos más grandes y demás y bueno luego la cantidad de gente tanto en el barrio como fuera de él que indirectamente también no vive de las armas pero sí que trabaja ahí pues es bastante casi otra vez el doble ya está gracias 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 por ver el video.